Chicos, hoy estoy aquí en mi casa y venía haciéndolos una pregunta importante que va a resolver un problema que tengo yo. ¿Le tengo que pedir perdón a alguien si le he hecho una bromita de nada? ¿O tengo que hablarle por WhatsApp y dejar que me ignore ella mi obra? Ah, y también hasta las preguntas que tengo que hacer. Respondedme en los comentarios. Quien vea esto, por favor, lo pido, por favor. ¿Vosotras o vosotros queréis que yo a mi primo Alejandro le haga una broma muy pesada o una broma que se la crea? Chicos, está aquí el bote a Boloñesa, que me encanta. Boloñesa. Me estoy preparando para comer espagueti. También tengo que deciros una cosa y es que si vosotros queréis apoyarme a mí, seguidme en TikTok. Y aquí en YouTube, por favor. Y más preguntas, más preguntas. A ver, a ver lo que os puedo hacer. ¿De qué color queréis que me pinte las uñas? ¿Azul o verde agua? Bueno, es como un tipo de verde aito raro. ¿Qué caray? Ponedmelo en los comentarios, ¿vale? También otra pregunta. ¿De qué color me pinta los labios? ¿Morado o rosa? Ah, y hay un tuto en YouTube que si te pones esto aquí y te eches la sombra bien, te queda muy bien con la cuchara. Ah, bueno, vosotros decidid lo que queréis. Oh, chicos. ¡Ah, y otra pregunta! La última pregunta. ¿Queréis que haga vídeos con mis amigas en el jardín? ¿O no queréis que haga vídeos en el jardín con mis amigas? Decídmelo en los comentarios, por favor. ¡Gracias!